Música Aunque Edgar Hernández Hernández asegura que la iniciativa propuesta para regular y controlar los centros de rehabilitación para personas con alcoholismo y drogadicción es uno de los principales temas para la 61ª legislatura, esta continúa en lo que parece un lento análisis por parte de las comisiones competentes, tras los hechos ocurridos con una menor de edad que denuncia violación por parte del encargado de un centro de rehabilitación, Hernández Hernández dijo que al momento eso es competencia directa de las autoridades que imparten justicia. Una denuncia por delito de violación pues tiene que ser atendida de manera inmediata por las autoridades correspondientes y estoy seguro que en los próximos días tendremos una respuesta igual de pronta y expedita como se ha tenido en los asuntos que se han presentado en las últimas semanas, en los últimos días aquí en el Estado y en la ciudad de Campeche. El presidente de la Junta de Gobierno y Administración dijo que mientras las comisiones analizan la iniciativa para posteriormente someter la consideración del Pleno, es la Secretaría de Salud la encargada de las revisiones, ordenamientos y control que se debe llevar a cabo en cada uno de estos centros. Edgar Hernández negó que le dé prioridad a las iniciativas promovidas por el Ejecutivo, justificando con el argumento de que se les dé entrada según las necesidades que al momento se presentan, demostrando así que la regularización de los centros de rehabilitación no es necesaria para esta legislatura. Con imágenes de Neftal y Castro para Tiempos Noticias, Verónica Astorga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!